Luego de la investigación que realizaron elementos de la Subdirección General de Investigación Criminal del Departamento de Zacatepeque, doraron la captura del carnicero Arendt Rolando Sánchez González, de 34 años de edad, la noche del pasado jueves. La aprehensión la realizaron luego de realizar un allanamiento en su casa de residencia en calle hacia la pila seca de la aldea San Lorenzo el Cubo, de este municipio ya mencionado, ya que existía una orden de captura emanada por el juez de primera instancia penal, Estuardo Rojas, por el delito de homicidio. El detenido le dio muerte al joven Hansen Armando Jiménez, de 24 años de edad, quien era su familiar, exactamente su concuño. La noche del pasado miércoles, cuando por causas aún no establecidas, discutieron al calor de los tragos en el cementerio de la aldea, disparándole una vez, por lo que la herida en el área del tórax le provocó instantáneamente la muerte. Luego del hecho, se dio a la fuga. Familiares los indicaron directamente a él, por lo que las autoridades solicitaron de inmediato su captura. Luego de su captura, fue trasladado al juzgado de turno de la ciudad colonial, donde el juez le informó sobre por qué de su aprehensión, enviándolo a prisión preventiva, mientras da inicio su debate. ¡Gracias!